Operativo sobre un caso de trata de personas, especialmente de menores de edad, donde estaría involucrado Chacalón Junior. Y bueno, varios policías también que son investigados. Siete efectivos policiales, es la primera información que se tiene. Nuestras compañeras Jessica Roca y Romina Caballero se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, siguiendo de cerca este operativo. Vamos a comunicarnos con nuestra compañera Jessica Roca en San Juan del Urigancho. Jessica. Así es, Verónica, Federico. Continuamos aquí en San Juan del Urigancho, exactamente en la calle Los Mirables, cuadra 10. Y es que aquí en este pasada, la vivienda de José María Palacios, conocido en el mundo artístico como Chacalón Junior. Él, como ya sabemos y hemos estado informando, está involucrado en una investigación que está a cargo de la unidad de trata de personas. Pues, según la investigación, él y siete policías estarían involucrados en esta organización dedicada al abuso de menores. Es lo que se ha informado sobre esta investigación. Acá vemos que hay bastante movimiento de la Policía Nacional. Está la SWAT también aquí en los exteriores de este pasaje. Y de momento en momento va, entran y salen algunos personal de la unidad de trata de personas. Lo que se sabe, como se informaba también Verónica Federico, es que en un principio la Fiscalía había solicitado la detención de los investigados. Hablamos de Chacalón Junior y estos siete policías y algunos amigos cercanos de José María Palacios. Sin embargo, este pedido fue negado, por eso es que el día de hoy solo se están realizando allanamientos y además se van a incautar celulares, computadoras y cualquier prueba que se encuentre dentro de cada una de las viviendas, tanto en Lima y provincias, son 21 en total, que pueden ayudar a esta investigación que todavía está en desarrollo. Todavía no hemos podido conversar directamente con el abogado del señor conocido como Chacalón Junior. Sabemos que se encuentra dentro de la vivienda. Esperemos que pueda brindar alguna manifestación en su defensa por lo que está ocurriendo, ya que el caso, la investigación es bastante delicada. Estamos hablando de una organización que operaba haciendo fiestas, fiestas clandestinas. Y en esas fiestas participaban, Verónica Federico, participaban menores de edad. Y esos menores de edad, según la investigación, serían abusadas sexualmente en estas fiestas en las que lamentablemente está involucrada también la Policía Nacional. Bueno, algunos miembros de la Policía Nacional. Claro, son siete los investigados. Esperamos que se esclarezca esa situación lo antes posible y ojalá podamos obtener información, Jessica, sobre los avances de la investigación y también las razones de por qué el juez no solamente admitió el allanamiento de documentación. Y no la detención, es lo que nos contaba Romina ahora también en otro despacho, Jessica. Así es, es la misma información que manejábamos. Es extraño en realidad que en un principio se haga esta solicitud, se niegue y finalmente solo se quede con la incautación y allanamiento de estas viviendas. También más temprano estuvimos en San Juan de Miraflores, ahí también se estaba allanando la vivienda de un amigo cercano de José María Palacios, conocido como Chacalón Junior. Él también estaba con su abogado y lo que mencionaba es que a él se le estaba involucrando solo porque aparecía al lado de Chacalón Junior en una foto grupal de uno de sus conciertos y que no se habrían encontrado pruebas en el momento del allanamiento. Pero bueno, son dichos, es lo que él menciona, así que esto va a tener mucha, vamos a tener mucha más información más adelante cuando el fiscal salga a declarar. Esperemos que nos pueda brindar mayor información también de cómo se está realizando esa investigación y sobre este pedido, que en un inicio se hizo para poder detener a estos involucrados.